Solo el viento que viene y que va Sabrá que ahora me iré Por favor no llores mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Veo el cielo Y la luna a brillar Con su luz Mi camino guiará Por las noches de mi soledad No podré mi dolor mitigar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente En tu mente